¡Suscríbete al canal! 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 Derecha 4 se cierra para izquierda 3, 70 Derecha 5, 120 Izquierda 6, menos 70 Derecha 2, izquierda 4, larga para derecha 3, 70 Izquierda 4, 90 Derecha 4, menos 40 Derecha 4, izquierda 3, 50 Derecha 6, larga 150 Izquierda 4, para derecha 4, se abre 6 Izquierda 4, más y derecha 4, 50 Izquierda 4, 50 Derecha 4, más, meta 3, 2, 1 Ya 50, izquierda 6, para derecha 6, izquierda 2, 70 Derecha 4, izquierda 6, muy larga Izquierda 6, para izquierda 6, 50 Derecha 5, más, 100 Izquierda 6, para derecha 3, concreta Izquierda 4, larga 40 Derecha 3, larga izquierda 6, 50 Derecha 5, para narquilla, derecha 40 Izquierda 4, menos y derecha 4, izquierda 3, más, 40 Izquierda 6, y derecha 3, menos, izquierda 4, para derecha 5 Izquierda 6, 50 Izquierda 4, y derecha 3, para derecha 4, larga 50 Izquierda 3, larga 70 Derecha 3, para izquierda 4, 90 Derecha 6, para izquierda 5, se cierra Derecha 4, para izquierda 5, y derecha 6 Derecha 6, para izquierda 4, se cierra, para derecha 2 Y derecha 3, más, para izquierda 5, 110 Derecha 4, con creta, izquierda 4, para derecha 2 Izquierda 5, y derecha 6, 60 Derecha 6, larga, izquierda 3, 50 Izquierda 4, y derecha 3, más, izquierda 4, 60 Izquierda 5, larga, se cierra 3, para derecha 3 Derecha 5, 30 Izquierda 6, se cierra Y derecha 6, 60 Derecha 4, se cierra 3, izquierda 5, izquierda 3 Y derecha 5, 40 Derecha 6, 100 Derecha 5, izquierda 4, menos, 70 Derecha 4, 40 Derecha 5, se cierra, 40 Izquierda 6, 40 Izquierda 4, más, bache para derecha 6, 80 Izquierda 6, más, y derecha 5, con bache, 70 Izquierda 6, para derecha 6, 40 Izquierda 4, más, y derecha 3, se abre, larga, 40 Izquierda 4, más, y derecha 6, 50 Derecha 6, 50 Izquierda 4, más, y izquierda 6, 40 Derecha 6, con creta, para izquierda 3, menos, 40 Derecha 4, y derecha 6, más, y derecha 5, y derecha 4, 70 Por cruce, y derecha 6, 120 Cuidado, hortilla derecha, se abre, 120 Derecha 6, 50 3, 2, 1, ya Derecha 5, se cierra, izquierda 6, larga, 60 Izquierda 5, menos, para derecha 4, más, y izquierda 4, 70 Derecha 5, para izquierda 6, izquierda 4, 70 En cruce, en cruce, en derecha 4, 40 Derecha 3, se abre, 140 Izquierda 6, más, 40 Derecha 4, 40 Izquierda 6, se cierra, 4 Derecha 6, se cierra, 4, para izquierda 4, 60 Derecha 6, para izquierda 5, más, y para derecha 5, más, 110 Izquierda 6, para derecha 5, más, y izquierda 5, 60 Izquierda 6, más, 50 Izquierda 6, más, y 50 Derecha 3, más, y derecha 6, para izquierda 3, más Derecha 4, 80 Izquierda 6, para derecha 6, izquierda 3, más Combate Derecha 3, larga, izquierda 6, más, y derecha 4, larga Izquierda 5, 70 Derecha 5, izquierda 3 Derecha 4, larga 3, para izquierda 5, 40 Izquierda 5, más, 90 Derecha 6, más, 70 Izquierda 6, 30 Izquierda 5, y derecha 5, más Izquierda 6, 70 Derecha 6, para derecha 4, 60 Izquierda 3, larga, y derecha 4, 50 Izquierda 5, más, y para derecha 4, para izquierda 6, 110 Derecha 5, para izquierda 6, 70 Izquierda 6, con cresta, para derecha 6, izquierda 6, larga Derecha 4, para izquierda 3, para derecha 4 Izquierda 4, 70 Izquierda 6, para derecha 6, izquierda 5, se cierra y salta Derecha 6, más, y derecha 6, para izquierda 6, 80 Derecha 3, para izquierda 2, y derecha 3, combate Izquierda 3, 40 Derecha 4, menos, para izquierda 6, larga, izquierda 6 Derecha 5, izquierda 5, 80 Izquierda 6, izquierda 6, izquierda 6, para derecha 4, menos Izquierda 3, larga, para derecha 3, izquierda 4 Izquierda 4, y derecha 4, más, 110 Izquierda 6, para derecha 6, izquierda 5, para derecha 3, más Izquierda 3, izquierda 4, más, 9 Izquierda 4, larga y derecha 3 Izquierda 3, para derecha 3 Izquierda 4, menos, y derecha 5 Izquierda 4, y derecha 3, combate Izquierda 5, 60, cuidado izquierda 2, larga 40 Dereza 3 más, para izquierda 6, izquierda 6, larga se cierra 4 Dereza 2, larga 60 Dereza 4, menos 50 Izquierda 4, más 40, salta, para derecha 3, con salto 100 Pase derecha 5, menos 40, izquierda 6, 40, izquierda 3, se cierra 2, menos para derecha 3, más 60 Derecha 6, para izquierda 6, más 80 Derecha 6, izquierda 3, larga, izquierda 6 Derecha 2, larga y derecha 3, para izquierda 3, se cierra Derecha 2, combate para izquierda 4, larga, combate Izquierda 3, más 70 Derecha 3, menos izquierda 2, más derecha 3, para derecha 2, se cierra Izquierda 5, para izquierda 6, 50 Derecha, para derecha 5, más de 100 Izquierda 4, combate y derecha 4, para derecha 4, más 130 Izquierda 4, se cierra 3, y derecha 3, para izquierda 6 Izquierda 6, y derecha 4, izquierda 4, para derecha 3, larga Izquierda 4, más larga Izquierda 5, muy larga, se cierra 2 Derecha 3, más y derecha 6, para izquierda 5 Derecha 5, menos izquierda 3, para izquierda 5, para izquierda 5, más Derecha 6, para izquierda 3, más Cresta y derecha 3, menos 70 Izquierda 3, y derecha 4, más con cresta, para derecha 4, se cierra 60 Izquierda 4, para derecha 4, para derecha 5, con cresta 60 Izquierda 5, larga, cuidado derecha 2, rugosa para izquierda 2, lo ataje 50 Derecha 3, y derecha 6, y derecha 6 Izquierda 6, se cierra 3, para derecha 3 Izquierda 4, para izquierda 4, y derecha 5, larga 6, 3 a 3 Izquierda 3, izquierda 3, para izquierda 3, menos 80 Izquierda 3, para derecha 6, y derecha 6, 30 Orquina derecha, para izquierda 5, 50, meta Izquierda 5, Versos Izquierda 5, 9, 10, 10, 11, 14, 13,13 Izquierda 5, 10, 16, 16, 16, 19, 20 3, 2, 1, ya 90, izquierda 5 para derecha, 5 menos Y derecha 6 se cierra para izquierda 6 y derecha 4 para izquierda 4 se cierra Derecha 6 para izquierda 6, larga 140 Derecha 6 más, izquierda 5, 90 Derecha 4 menos, 60, izquierda 4 más y derecha 6, 40 Derecha 6, 50 Derecha 6 menos, 50, ataja para derecha 6 más, 180 Izquierda 4 más, 50 Derecha 6, izquierda 5 menos, 50 Izquierda 4 para derecha, 4 menos, 60 Derecha 3, 90 Izquierda 6 para derecha, 6 e izquierda 6 y derecha 6 Izquierda 4 menos, 50 Derecha 6 para izquierda, 6, 90 Derecha 6 se cierra para izquierda, 3, larga Derecha 4 y derecha 5 para izquierda, 4 se cierra, larga Derecha 4 menos, 60 Derecha 5 más, para izquierda, 3, 60 Derecha 5 más, 70 Derecha 3, 60 Izquierda 4 menos, larga y derecha 6, 50 Izquierda 5, larga y derecha 4 se abre, 100 Izquierda 6 para derecha, 6, 100 Izquierda 6 para derecha, 6, 100 Izquierda 6 para derecha, 100 Izquierda 6 más, 150 Izquierda 4, 80 Derecha 5, izquierda 6 para derecha, 3 Izquierda 3 se abre para derecha, 4, 70 Izquierda 4 y derecha, 6, izquierda 6 Izquierda 4 menos y derecha, 6, larga Izquierda 6, 100 Derecha 6, izquierda 4 y derecha, 3 Izquierda 6 para derecha, 4, 100 Izquierda 6 para derecha, 6 Izquierda 5, izquierda 3, 100 Derecha 6, larga, 40 Izquierda 6, larga, 40 Izquierda 4 menos, 120 erecha 6, 7, tierra 3, izquierda 6 ¡Me damos! 3, 2, 1 ¡Ya! Izquierda 4 se cierra a 40 ¡Derecha 3! Izquierda 3 y derecha 3 más Izquierda 4 larga se cierra para derecha 3 más 130 Izquierda 4 larga se cierra a 60 Derecha 3 menos e izquierda 3 más Izquierda 3, 100 Derecha 3 más Derecha 6 e izquierda 4 se cierra Derecha 5 se cierra a horquilla izquierda 70 Derecha 4 más 70 Izquierda 4 menos 70 Derecha 3 para izquierda 4, izquierda 6 Derecha 4 70 Derecha 4 izquierda 3 más para horquilla derecha 40 Derecha 6 e izquierda 6 Izquierda 3 más Derecha 4 más 50 Derecha 4 y derecha 5 Derecha 4 menos 50 Izquierda 5 muy larga 60 Izquierda 5 50 Derecha 4 para derecha 3 menos e izquierda 3 Larga se cierra a 90 Derecha 5 larga izquierda 5 50 Derecha 5 larga izquierda 5 50 Izquierda 5 80 Derecha 2 menos e izquierda 5 Derecha 3 e izquierda 3 más Derecha 3 para izquierda 3 para derecha 5 e izquierda 6 Derecha 5 100 Derecha 2 más larga Derecha 6 e izquierda 3 más y derecha 4 más 50 Izquierda 3 menos y derecha 6 para izquierda 3 menos Izquierda 6 más 40 Derecha 5 y derecha 3 menos Izquierda 6 e izquierda 3 menos 50 Derecha 3 40 Derecha 6 70 Izquierda 2 se abre y derecha 4 e izquierda 4 larga Derecha 2 más y derecha 6 para izquierda 3 menos Derecha 5 y derecha 3 se abre Derecha 4 para izquierda 4 Derecha 5 para izquierda 4 para derecha 3 e izquierda 4 menos Derecha 4 Derecha 3 Izquierda 6 para izquierda 3 Izquierda 3 Izquierda 6 para derecha 5 más e izquierda 4 larga se cierra Izquierda 5 para derecha 4 izquierda 2 40 Derecha 3 Izquierda 6 Derecha 4 larga y derecha 5 larga Se cierra Izquierda 3 más Izquierda 5 para derecha 4 menos Izquierda 3 más Y derecha 4 se abre 50 Derecha 4 Izquierda 4 Izquierda 4 más y derecha 5 Izquierda 4 menos y derecha 4 Derecha 4 más larga Se cierra para izquierda 5 Izquierda 2 para derecha 5 Izquierda 3 y derecha 5 Derecha 4 Izquierda 3 40 Derecha 2 más larga Izquierda 4 larga 70 Izquierda 3 Derecha 6 y izquierda 3 se abre 50 Derecha 3 para izquierda 4 para derecha 2 Izquierda 5 Izquierda 3 y derecha 3 menos 40 Derecha 4 Izquierda 5 para derecha 4 Izquierda 3 Derecha 6 larga se cierra 4 Izquierda 4 y izquierda 4 menos Derecha 5 Izquierda 6 Derecha 5 Izquierda 5 Derecha 3 Izquierda 6 Derecha 5 para izquierda 3 más Y derecha 4 Izquierda 6 para derecha 5 Para izquierda 5 Para derecha 5 Izquierda 4 larga y derecha 5 Derecha 6 Derecha 6 Derecha 5 Izquierda 5 para derecha 6 Izquierda 5 más Derecha 5 menos larga Izquierda 4 y derecha 5 larga y horquilla izquierda Izquierda 6 y derecha 4 Derecha 5 Izquierda 6 muy larga para horquilla derecha Derecha 5 Derecha 5 Izquierda 3 más para derecha 3 Izquierda 4 Derecha 5 más para izquierda 6 Izquierda 3 Derecha 3 más Derecha 4 Izquierda 6 Derecha 5 Izquierda 5 más Horquilla izquierda para derecha 3 más Izquierda 4 y derecha 4 Izquierda 4 50 Izquierda 6 larga y horquilla derecha para izquierda 5 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 3, 2, 1, ya, 100 horquillas izquierda, 100 Izquierda 5 para derecha 6 Izquierda 3 y derecha 4 con cresta Izquierda 4 con marcha y se cierra 40 Derecha 2, 40 Izquierda 5 con cresta Derecha 5 más y derecha 3 más Izquierda 5 muy larga, se cierra y derecha 4 menos Izquierda 4 se cierra y derecha 5 Derecha 6 para izquierda 5, para derecha 6, 60 Izquierda 5 menos con marcha y derecha 6 menos Izquierda 5 con marcha y derecha 4 Derecha 5 Izquierda 4 se cierra 40 Izquierda 3 más 50 Derecha 4 se cierra y izquierda 5 se abre 90 Izquierda 4 menos Izquierda 4 más y derecha 5 se cierra Derecha 4, izquierda 3 más larga 40 Izquierda 5 menos y derecha 4 larga Izquierda 5, izquierda 2 y derecha 3 se abre muy larga Derecha 5, izquierda 4 para derecha 6 Derecha 4 se cierra y izquierda 5 se abre a la izquierda 6 Derecha 60 Izquierda 4 más, para derecha 4 más Izquierda 3 menos, para derecha 4 más Izquierda 4, 100 Derecha 4 para izquierda 4 menos Izquierda 3 más con marcha, para derecha 4 larga, para izquierda 5 más Izquierda 5 y derecha 5 para izquierda 4 Derecha 4 larga, para izquierda 5, 70 Derecha 4 para izquierda 5, 70 Derecha 4 se cierra larga Izquierda 4 larga, se cierra Derecha 4 más 40 Derecha 5 se cierra, izquierda 4 para derecha 3, para izquierda 2 Derecha 5, 50 Cuidado derecha 2, izquierda 5 y derecha 3 Derecha 4 más, para izquierda 4, 40 Derecha 6 se cierra, izquierda 3 más larga Derecha 6 larga, se cierra y derecha 3 menos Derecha 6 para derecha 6 menos, 80 Izquierda 4 más, 60 Izquierda 4 más, 60 Derecha 4 se abre y derecha 4 muy larga, se cierra para izquierda 3, larga 80 Cuidado izquierda 6 para horquilla derecha Izquierda 4 más, izquierda 4 para derecha 6 más, meta 3, 2, 1 ya derecha 5 y horquilla izquierda 40 izquierda 5 se cierra y derecha 4 menos derecha 6 y derecha 2 más izquierda 6 se cierra, izquierda 4 se cierra derecha 3 más y derecha 5 más izquierda 2 y derecha 3, larga izquierda 6 y izquierda 3 se abre 50 derecha 5 se cierra 2 para izquierda 3 con base se abre derecha 5 se abre 60 izquierda 5 con base y derecha 4 menos izquierda 2 más y izquierda 5 con cresta izquierda 4 y derecha 4, 70 izquierda 3 menos, larga 50 derecha 4 menos izquierda 6, izquierda a la izquierda para derecha 3 izquierda 5 y derecha 6, larga izquierda 5 se cierra 3, larga derecha 2 se abre 4, muy larga y derecha 5, muy larga derecha 4, larga derecha 4, larga izquierda 4, larga se cierra para derecha 3 más izquierda 4 y cresta y derecha 6, larga se cierra izquierda 3 menos y derecha 4, 50 izquierda 5, 2, muy larga salta 60 faltando base para izquierda 5, larga se cierra con cresta derecha 4, 40 contacto 40 salta y salta izquierda 4, 70 derecha 4, larga con cresta, orquilla izquierda izquierda 3 más para derecha 3, muy larga Izquierda 4 con cresta 60 Derecha 5 se cierra Derecha 5 con cresta, izquierda 3 larga Derecha 3 menos izquierda 3 Izquierda 3 menos larga Derecha 6 larga se cierra 4 Izquierda 5 más 70 Derecha 6 mate, izquierda 6, 70 Izquierda 4 y derecha 2 larga se abre 40 Derecha 5, 40 Izquierda 5 y salta 40 Cuidado izquierda 4 con salto y cresta Derecha 4 menos 40 Izquierda 5 menos 40 Izquierda 4 se cierra 2 Derecha 4 larga Derecha 5, izquierda 3 más Derecha 2 larga 50 Derecha 5 Cuidado izquierda 3 con base y derecha 4 Izquierda 4 y derecha 4 Izquierda 4 con cresta para derecha 3 Izquierda 3, 40 Derecha 4 larga y derecha 4 con base para izquierda 3 más Derecha 3 más, izquierda 3 más para derecha 4 con cresta Izquierda 5 para derecha 6 Izquierda 6 muy larga con cresta, se cierra 3 para derecha 6 Derecha 5 para izquierda 3 Derecha 3 larga Izquierda 3 y derecha 6 larga 70 Derecha 4 menos izquierda 5, 40 Derecha 6, 40 Derecha 6, 40 Derecha 6, izquierda 4, 40 Derecha 4 se cierra Derecha 4 se cierra Derecha para izquierda 3 y derecha 2 menos Izquierda 3, 80 Derecha 5 para izquierda 5 Izquierda 5 con cresta Derecha 4 más y derecha 6, izquierda 6, 60 Derecha 4, izquierda 4 para derecha 3 para izquierda 4 Derecha 6 para izquierda 6, izquierda 40 Derecha 5, izquierda 4 más, 40 Derecha 6 muy larga con cresta, se cierra para izquierda 4 y derecha 6 Derecha 6 más para izquierda 4 Derecha 3 larga, 60 Derecha 4 más, muy larga 50 Derecha 5, izquierda 5 menos Derecha 4 y derecha 5, 50 Derecha 6 más, 60 Derecha 5 muy larga, se cierra, izquierda 5 se cierra Derecha 3 y derecha 4, 60 Derecha 5 larga, izquierda 3, larga Derecha 5 para izquierda 4, larga Derecha 3 con baches Derecha 6 y derecha 5 menos, 90 Derecha 4 y derecha 4 Derecha 5 se cierra, 60 Derecha 5 con cresta, 120 Derecha 4, izquierda 5 para derecha, 6 más, 100 Izquierda 5 se cierra, izquierda 5 se cierra, para derecha 4, para izquierda 5, 60 Derecha 6 para derecha, 4, izquierda 5 Izquierda 5 para derecha, 4 se abre, 50 Izquierda 4 más, 40 Derecha 6 más, 60 Izquierda 6 más, izquierda 3, 40 Izquierda 4, 60 Derecha 3 y derecha 5 se cierra, izquierda 5, 40 Derecha 3, 40 Izquierda 3 más y derecha 4 más, 50 Derecha 6, izquierda 4, larga, 200 Izquierda 5, 100 3, 2, 1 Dereza, 6, para izquierda, 2, se abre, 5, larga Dereza, 4, menos Dereza, 6, para izquierda, 4, larga Dereza, 6, más, e izquierda, 6, para derecha, 3, menos Y derecha, 3, para izquierda, 6, y derecha, 4, izquierda, 3 Y derecha, 4, más, e izquierda, 2, menos Derecha, 4, para izquierda, 5, más Derecha, 6, para izquierda, 6, y derecha, 5, menos, 50 Izquierda, 6, larga Pase, para izquierda, 5, y derecha, 3, se abre Derecha, 5, para izquierda, 5 Derecha, 4, 50 Izquierda, 6, larga, se cierra, 3, para derecha, 4, se cierra Izquierda, 3, para derecha, 4, izquierda, 3, más, 70 Derecha, 4, menos, larga, 150 Izquierda, 5, más, para derecha, 5, menos Izquierda, 4, muy larga, se cierra, y derecha, 6, 110 Izquierda, 4, se cierra, 50 Izquierda, 5, menos, 40 Izquierda, 5, y derecha, 3, larga, se cierra Izquierda, 6, más Izquierda, 3 Izquierda, 6, larga, se cierra, 4, 70 Izquierda, 3, menos, e izquierda, 5, 40 Izquierda, 3, y derecha, 4, se cierra, larga Izquierda, 4, izquierda, 3 Izquierda, 4, larga, se cierra, para izquierda, 3, más, 40 Izquierda, 6, más, y derecha, 5, izquierda, 5, más Izquierda, 4, izquierda, 4, más, y derecha, 6 Izquierda, 4, más, para derecha, 6, 100 Izquierda, 3, menos, larga, 70 Izquierda, 4, y derecha, 4, más, 50 Derecha, 4, más, y izquierda, 6 Derecha, 5, menos, 170 Izquierda, 6, y derecha, 5, más, para izquierda, 4, 50 Izquierda, 5, menos, y derecha, 4, larga, se abre Izquierda, 3, más, 90 Derecha, 5, se cierra, izquierda, 6, más, 60 Izquierda, 6, más, y derecha, 6, más, 100 Derecha, 5, menos, y derecha, 4, más, y derecha, 5, se cierra Izquierda, 4, menos, y derecha, 4, para izquierda, 5, menos, 50 Izquierda, 3, para derecha, 5, 80 Unetap Izquierda, 6, schwierig, más, 6, 6, 7 Gracias por ver el video.